Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 69-16, para hoy 19 de enero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería de Hito Lima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta de Gana Gana, donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagan más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los primenses esperamos. Y el número ganador es... 1 9 0 5 19 0 5 Repetimos el número ganador, 19 0 5 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Pijado de Oro. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias.